Y la secretaria estaba haciendo el monitor escolar porque no tenía monitor escolar y tenía que recoger todo lo que era el papeleo de las matrículas del principio del curso. En el Carlos Cano de los barrios falta una ordenanza desde hace al menos cuatro años. Como esto hay muchos más. Las impiadoras ya es algo sangrante, ¿no? Las impiadoras sencillamente cuando falta alguien se llama a una contrata y se mete gente con empleo precario, con muy pocas horas, con sueldos infasuelos, eso es algo que ya es habitual y común.